En Te contamos de, hablaremos de cultura, arte e historia, temas de los que sabemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos, el colectivo Faro Austral les manda un saludo atemporal, esperando como siempre que se encuentren a salvo y bien, dispuestos a disfrutar el tema de hoy. Que como saben por el título, hablaremos de una de las bebidas más antiguas y más populares en nuestros tiempos. Para muchas personas, la cerveza puede ser sinónimo de reunión, fiesta o rituales o algún motivo para recordar algún suceso importante en nuestras vidas. Sea bien la pérdida de nuestra pareja sentimental, de algún familiar, el reencuentro con algunos amigos o simplemente para aliviar esa sed y no precisamente de agua. Hablaremos de su trayectoria histórica, de su pasado y su devenir y también de algunos festivales que se realizan en torno a esta bebida milenaria. Sin más preámbulos, comenzamos. Para comenzar, cabe aclarar que la cerveza es una de las bebidas más antiguas del mundo, pues según se muestran en tablillas con caracteres cuneiformes, los primeros en fabricar esta bebida fueron los sumerios, hace aproximadamente 9000 años en la región que hoy ocupa Irak. Los interminables intercambios culturales y comerciales llevaron a que esta bebida llegase a Egipto, donde comenzó a ser elaborada con cebada en vez del trigo original. Fue tan grande la aceptación de la cerveza que incluso se decía que la divinidad Osiris había enseñado al hombre a producir tan apreciada bebida. En la Grecia antigua, la principal bebida alcohólica era el vino y la cerveza era vista no tanto como una bebida, sino como un paliativo que utilizaban para aliviar dolores estomacales y picaduras de escorpión. Y bueno, a partir de su descubrimiento, la calidad de esta bebida ha sido perfeccionada a través de los siglos, gracias a numerosos experimentos o errores que se han cometido durante su elaboración. Una vez que se inicia la fabricación de bebidas fermentadas, el hombre comienza a utilizarla para diferentes fines, algunos lo utilizaban como tranquilizantes, otros más por su valor nutritivo o inclusive se llevó a usar para la fácil digestión. Pero pues al final la mayoría lo utilizaba más para curar su mal de amor o su mal de amores o para curar las penas del alma, según ellos. Claro que poco a poco al comprobar las virtudes que tenía esta bebida, poco a poco estas fueron incorporadas no solamente como uso ritual, sino también en convivios o festividades de carácter público o privado. Y dando lugar a la creación de una gran variedad de presentaciones y sabores de esta misma bebida. Sin duda uno de los pilares más valiosos para el desarrollo de esta industria son las cosechas de cereales, que eran abundantes y fáciles de almacenar. Con base en diferentes experimentos se probaron cómo mejorar la calidad del grano y cómo mejorar la fermentación para que la cerveza fuera más fuerte. Actualmente es innegable que la cerveza es una bebida mundial. Su alto contenido de agua y bajo en alcohol no solo ayuda a mantener hidratado al organismo, sino que su consumo con moderación ayuda a combatir los nervios, las anemias y los insomnios. O bueno, al menos eso dicen. Trabajos publicados en 1984 mostraron que beber cerveza disminuye el riesgo de un infarto al miocardio. Además, este mismo artículo recomienda que beber cerveza ayude a equilibrar los niveles de colesterol. Su consumo va en aumento y actualmente en Alemania, uno de los mayores productores y consumidores de cerveza en el mundo, existen 1.300 fábricas que producen 5.000 marcas diferentes. La fabricación de cerveza en América Latina se inició formalmente en el siglo XIX. Así como Estados Unidos fue influido por Inglaterra, las colonias de Iberoamérica estaban marcadas por costumbres y tradiciones españolas y portuguesas. Las bebidas alcohólicas provenientes de esos dos países, así como el ron caribeño, eran los preferidos de los habitantes de las regiones centrales y austral del continente. Al contrario de lo que sucedió en Estados Unidos, en América Latina no fueron grandes grupos políticos o empresarios, sino que los extranjeros provenientes de países europeos fueron quienes impulsaron la producción de esta bebida. Bien, ahora vamos a comentar un par de festivales que se realizan en algunas partes del mundo, no sin antes decir que hay una amplia gama y una muy grande diversidad de festivales alrededor del mundo. Pues aquí nada más vamos a comentar algunos y aún así te invitamos a investigar otros festivales que se realizan en diferentes partes del planeta Tierra. Está por ejemplo el festival en República Checa, ahorita no les vamos a decir los nombres porque en realidad queremos que los investiguen, son interesantes, son muy importantes y por eso los invitamos de la manera más atenta a que los investiguen. De verdad no saben qué tan extraordinarias se ven esas fotografías de los festivales, la gente bebiendo cerveza y no precisamente se ven borrachos, pues o sea, se ven filas y filas y montones de personas conviviendo y platicando e intercambiando muchos pensamientos. Porque ahí en los festivales, en estos festivales no solamente llegan personas locales, o sea, son festivales que tienen una repercusión en el turismo y motiva a muchas personas a viajar para conocer este tipo de eventos. Ah, pues está el festival en República Checa, en Bélgica se encuentra uno de los más antiguos festivales en torno a esta bebida. Y en contraparte, en China hay uno que por su trayectoria es muy reciente, como alrededor de 15-20 años, sin embargo se ha podido posicionar de una muy buena manera en torno a todos estos festivales que pueden atraer al público extranjero, a los viajeros y a los turistas. Pero, pues queda la invitación ahí para que investiguen acerca de estos festivales y si se les antoja una cerveza en China, en República Checa o en Bélgica y tienen la posibilidad de viajar, anímense, no se van a arrepentir. Pues bien, vamos a comenzar con el Great British Beer Festival que se realiza en Reino Unido y para que me entiendan mejor, porque yo sé que mi inglés no es el más adecuado, es la gran fiesta de la cerveza británica y este es un festival que se realiza anualmente, que principalmente es organizado por la campaña Real Ale o por sus siglas en inglés CAMRA y en este festival se reúnen muchas, muchas cervezas de barril y otras bebidas alcohólicas propias del Reino Unido, tienen la etiqueta como el mayor pub en el mundo y ofrece alrededor de 900 diferentes bebidas, al menos la mitad o prácticamente la mitad son cervezas británicas y alrededor de 200 cervezas extranjeras de países como Bélgica, Alemania y algunas de Estados Unidos también. En el festival participan alrededor de mil voluntarios que no son remunerados posiblemente en cuanto a dinero nos referimos, pero yo creo que al menos hay algunas bebidas que les dan a estos voluntarios héroes del festival. Y pues este festival se lleva a cabo generalmente durante la primera semana de agosto y se extiende de martes a sábado, pues recordemos que el día internacional de la cerveza es el 7 de agosto, entonces digamos que la mayoría de los festivales se realizan en torno a esta fecha y a algunos que son demasiado históricos, por ejemplo, como el que vamos a comentar a continuación, tienen otra connotación y no precisamente es la de celebrar el día internacional de la cerveza, sino hay un trasfondo histórico por el cual se festeja este festival. Como les comentaba, vamos a hablar del famosísimo Oktoberfest que se realiza en Munich, Alemania y este se festeja cada 12 de octubre y cuenta la historia que este día, pero en 1810, cuando nosotros los mexicanos todavía estábamos en nuestra independencia, tuvo lugar la boda entre el príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa y esta boda fue pretexto de organizar una fiesta popular o para el público muy, 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 muy grande realmente muy grande y esto con la intención de tener conexión entre la realeza y la gente que no es la realeza, las demás personas. Pues bien, la celebración duró 5 días, 5 días de fiesta y terminó en una gran corrida de caballos afuera de la ciudad en un prado grande, que este actualmente se le conoce como el prado de Teresa, obviamente en obsequio o en honor a la novia, y algunas cifras interesantes que ha tenido el Oktoberfest o por los que es regularmente reconocido, es porque tuvieron más de 6 millones de visitantes anuales, tiene el mayor récord de cerveza consumida, que fue de 7,5 millones en 2007, el litro de cerveza alcanzó precios extraordinarios en el 2014, teniendo la cantidad de 9.70 o 10.10 euros, también alberga 16 carpas de cerveza y la carpa más grande tiene lugar para asentar 10.000 personas, pues también hay puestos de comida y tienen 140 puestos de comida, incluyendo carpas grandes, hasta los vendedores a pie, o sea, estos cálculos abarcan todo, todo, todo tipo de comerciantes, y pues también los voluntarios o trabajadores que participan en el Oktoberfest, que sin ellos no se puede realizar o no se podría realizar, son alrededor de 13.000 personas. En América Latina, México obstente el primer lugar en elaborar cerveza, pues el primer permiso fue otorgado en 1542 a Alfonso de Herrera de la mano del emperador Carlos V. Desgraciadamente las mismas circunstancias frenaron el buen inicio de esta empresa, pues la falta de maestros cerveceros, máquinas adecuadas, materias primas, caminos que facilitaran un transporte rápido y seguro, fueron tan solo una de tantas circunstancias por las cuales dicha industria en un primer momento no prosperó. Para la mayoría, esta industria tenía un costo demasiado alto, y aunque el pulque tenía un sabor y olor desagradable para algunos, durante los 300 años de dominación española continuó consumiéndose por ser más barato y de fácil adquisición. Esta es la razón por la cual el gusto por la cerveza no tuvo grandes riquezas en un primer momento en tierras mexicanas. Aunque claro, después de largas travesías y de meticulosos procesos, las escasas remesas que llegaban se valoraban a precios exorbitantes, y solo llegaban a la mesa de aquellos que poseían un alto poder adquisitivo. Ya en los primeros años de vida independiente, los extranjeros que llegaron a México tenían una añeja tradición de consumir cerveza, por lo cual estos comenzaron a establecer sus propios comercios, y claro, como ellos tenían otras costumbres, al darse cuenta de que no existían estas fábricas de cerveza, dieron la posibilidad a ellos de iniciar en este nuevo país la industria. Aunque claro, las dificultades no fueron pocas, ya que en el territorio mexicano, aparte del pulque, había una gran variedad de bebidas alcohólicas que la comunidad producía, y que sin duda eran muchísimo más baratas que la cerveza. Posteriormente, la inestabilidad política que hubo en el país durante gran parte del siglo XIX, doblegó el entusiasmo de estos productores cerveceros extranjeros, y poco a poco esta industria empezó a tener varios altibajos, hubo una constante apertura e inclusura de estas fábricas, y aunque si bien no se pudieron consolidar, estas marcaron un gran parte de aguas para la industria cervecera, pues por primera vez se ofrecía a la población mexicana una bebida de diferente sabor y consistencia, que poco a poco fue reemplazando al pulque, lo que fue en esencia un buen inicio para estos maestros cerveceros, y que posteriormente, conforme fueron progresando los avances tecnológicos, la industria cervecera empezaría a crecer de manera exorbitante, cosa que se puede ver en el siglo XX, con grandes establecimientos y fábricas que se posicionaron a lo largo y ancho de México. Ya para estos primeros años del siglo XIX, el consumo de cerveza ha aumentado en México, aunque todavía no se alcanza a los principales consumidores, como la República Checa, Irlanda o Alemania, pero sí se puede asegurar que hoy en día, la industria cervecera cuenta con fábricas que producen mucha cerveza, y que abastecen en su totalidad a casi todo el territorio. Vamos a brincar el charco y hablar de México, les compartimos dos festivales que se realizan en torno a esta bebida, sin embargo no se realizan propiamente el Día Internacional de la Cerveza, es decir, el 7 de agosto, o ni siquiera en el mes de agosto, sino que se realizan meses antes. El primer evento es la Feria Internacional de la Cerveza, Cervefest CDMX, que se realiza en Xochimilco, que este lugar es uno de los paisajes más hermosos de la capital, y pues los integrantes de este festival dicen ser el espacio familiar, cultural, musical y de negocios idóneo para disfrutar de la mejor y más completa feria de la cerveza de nuestro país. Esta se realiza principalmente en el mes de marzo cada año, continuamos con la Expo Cerveza Artesanal de Tijuana, al que asisten 30.000 personas, y participan alrededor de 70 productores locales provenientes de Ensenada Mexicali, San Quintín y otras ciudades del país. Este es uno de los festivales con más trayectoria en el país, en los que la cerveza artesanal, los conciertos y las catas no pueden faltar. Esta Expo se realiza entre los meses de mayo y junio, y han llegado a su edición 20, me parece, pues este año no sabemos realmente a ciencia cierta si se pudo realizar, porque en estos meses pues estábamos ya en una terrible pandemia, entonces pues no desconozco que si se haya podido realizar en Tijuana, pero esperamos de todo corazón que esta Expo siga cosechando años y cosechando frutos, y que su trayectoria siga creciendo, y que pueda posicionarse como una de las mejores exposiciones de cerveza artesanal en el país, y que pueda proyectarse para todo el mundo. Ahora vamos a hablarles de la iniciativa Ponte la Máscara, que tomamos como un ejemplo reciente de la unión de la cerveza con el arte, esta es iniciativa de Cerveza Victoria con la marca de moda Carla Fernández, la cual tiene como objetivo diseñar 50.000 cubrebocas para las y los mexicanos que no podían y no pueden quedarse en casa por razones laborales. Ahora te preguntarás tú en este momento, ¿dónde está el arte? Pues estos cubrebocas tienen diseños que realizaron artesanos mascareros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Colima y Chiapas, el bello Chiapas. Son realizados con algodón mexicano, por lo que son reutilizables, incluyendo un manual de su correcto uso y su lavado. Esta iniciativa es solo un ejemplo de la relación que puede tener el arte y la cerveza, así como en todos los festivales y conciertos donde no puede faltar esta bebida. Cuéntanos, ¿conoces algún proyecto en el que se relaciona la cerveza y el arte? Recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, hemos llegado al final de un capítulo más en Te contamos de. Esperamos que lo hayas disfrutado, que lo compartas con tus amigos y tus amigas y que nos comentes, ¿sabías algo acerca de la cerveza? ¿Qué sabías? Puedes decirnos, compartirnos en nuestras redes sociales que te dejamos a continuación. Puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como Colectivo Faro Austral y en YouTube como Faro Austral TV. Recuerda que este podcast no solamente estará en la plataforma de YouTube, sino también en Spotify, en la cual nos podrás ayudar si compartes el link de los capítulos o del programa, así como darle like a la página de nuestro colectivo en Facebook y seguirnos en Instagram. y compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares. Esperamos seguir creciendo como lo estamos haciendo en estos momentos y queremos seguir aprendiendo. Y ya saben que nos gusta aprender compartiendo. Hasta pronto.